¡Suscríbete al canal! No seré coberlan de rejeñe mo' hay cangriba Mano' y cato' uva' ni cene' en mi Pero juco' te ve' Semando hay té' Ema' se mi' tamese' peru' haguere' Cala' cuiva' tere' Aja' mia' e' ca' ira' sa' itè' Aja' mia' e' que' e' cu' naranja' tè' E' y' e' pa' to' jare' Pondita' se' cuare' se' yu' jare' sa' Asa' y' e' p'tè' Aja' ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!